Children of the Night Children of the Night Children of the Night De regreso nuevamente a la guerra como un soldado Hoy en día soy lo que hace tiempo había soñado Me inspiro, subo a mi ciudad para dar un respiro Aniquilo siempre a los que siempre critican mi estilo Desarrollado con palabras en mi alma fue niño frustrado Desde primaria a secundaria siempre he pensado En que la vida nos golpea, hoy son tres años en esto Y sigo haciendo esta mierda, yo soy distinto en mi escritura No lo ves, ayer trataba y hoy disfruto de lo que no ves Yo no viajaba para ser reconocido Lúcido, siempre he luchado con la gente que yo he conocido Letras sinceras que traspasan las fronteras Mentes que se cierran por personas que no la emplean No me interesa tu dinero y tu vestir Yo no he cambiado, eres tú quien me mira así Si hablé de más alguna vez, hoy me disculpo Tuve que razonar para después recoger mis frutos Soy un insulto para muchos en la acera No se trata de hablar de más, sino de hablar de lo que hay fuera Soy un discípulo de tu puta audiencia Soy el que forma las frases solo teniendo paciencia Soy el que funde y las confunde con historias Es el que solo con un golpe puede romper tu memoria Soy ejemplar para todos los que me escuchan Soy aquella gravedad que no repite lo que ilustra Un vencedor inerte que se defiende No utilizo los nudillos, solo tengo buena suerte Esta es mi música, este soy yo Esta es mi música, es mi pasión Esta es mi música, este soy yo Esta es mi música, es mi pasión Entrando una vez más con estilo no me cuelo Un poco acuerdo, de acuerdo Digo tantas cosas que ni me acuerdo Lo que escribo siempre viven los recuerdos Vivo en ese tiempo donde casi nada es posible Evito la fatiga de hostigar a tantas masas En estos días son escasos los elogios Soy un encis que mira rap de la manera de expresar y no de competir Encajo sobre Big Homie, no es brome Acostumbro a escribir la verdad sobre mí Entre mi realidad siempre hay historias Metáforas que allí fuera mucho se distingue Camburo en los parajes de estas hojas En estas páginas donde no terminan mis escritos En el tic tac no se detiene A un fresco rap a ti y a tus oídos Sonan tus auriculares entre sonidos Como sueños con gemidos traigo el placer Mi estado de ánimo quien sabe donde ha estado He estado buscando calma para calmar mi estrés Para calmar este mal estado He estado minando este pensamiento absurdo Quiero ser mas que nadie Somos capaces para destacar Estoy preparado para atacar y romper esquemas Mi lema es hacer lo mejor que pueda Va Si, 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 si Meses, carlata Cusó no ven, carlata Hay un barra Llegado, carlata Llegado, carlata Llegado, carlata